Va a subir ahora en el pabellón, en este Scotch Town Sports Campus, puesto que ya empieza la competición, esta gran final del solo libre. Y esta es la representante, la solista de Liechtenstein, Lara Mechnin, que quedó décima en la sesión preliminar. Van a dar un tema de Enya, del Señor de los Anillos. Enya, del Señor de los Anillos. ¡Gracias! 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 Ahí es esa rutina nadada por la nadadora de Linchstein, Lara Mechnin. Sí, hemos visto que es una nadadora expresiva, es un solo emocional, ha tenido algunas carencias técnicas, aún falta un poco de solidez, pero bueno, ha salido a nadarlo muy bien. Estamos viendo estos días como la prueba de suelo es la más diferente a las otras, empezando por los criterios de puntuación, que son un poco distintos. Recordamos que en el solo libre la ejecución cuenta un 30%, impresión artística un 40% y dificultad un 30% de la nota total, pero en ejecución, en las pruebas de grupo, digamos en dúo, equipo y combo, la mitad de esa puntuación de ejecución es para las habilidades y la otra mitad para la sincronización entre nadadoras. En el caso del solo, es un 90% para la valoración de esas habilidades especiales de la nadadora y solo un 10% la sincronización en este caso con la música, ¿no? Porque bueno, no tiene nadie con quien sincronizarse, entonces es importante que se vea conectado el ritmo con los movimientos que hace. Bueno, pues ahí está el abrazo anterior con su entrenadora, ahí está Lara Mekning, lista para recibir ya la puntuación, una solista del Jenshisting que ya fue novena en el solo técnico, pues 83-800 es su nota en esta final, recordemos que en la rutina de las semis, de la preliminar, consiguió 83-0, por tanto ha subido pues 8 décimas, que no está nada mal, puliendo todos esos detalles que, bueno, pues no salieron tan bien en las semifinales, aunque dices, Clara, ¡Gracias!